Él era un personaje muy importante dentro de la sociedad. Era un varón, quizás con muchos títulos universitarios, quizás con un máster en Biblia. Era un principal dentro de los judíos. Si lo traemos a comparación, podríamos decir que era un principal dentro de la Asociación de Pastores de Honduras. Que era un principal dentro de todo el país, al cual todos respetaban, al cual todos admiraban. Pero este hombre, experto en Biblia, este hombre con mucho conocimiento, sabía que algo le hacía falta en su vida. Sabía que algo no andaba bien. Y había escuchado hablar del gran maestro de Galilea. Y que Jesús estaba por ahí. Decidió venir de noche. Porque le dio pena. Porque le preocupaba el que dirán. Y fue así como agendó visitarle. Pero una vez que llega, queda aún más sorprendido. Porque antes que hiciese la pregunta, Jesús le responde. En verdad te digo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Eso era lo que a Nicodemo le hacía falta. Un encuentro personal con el gran maestro de Galilea. Para poder nacer de nuevo y alcanzar salvación. Amigo, amiga, hermano que te encuentras caído. Es necesario que tengas un encuentro personal con nuestro señor y salvador, Jesús de Nazaret. Para que entonces estés completo. Y puedas alcanzar salvación. La gran pregunta en esta mañana.